Hola a todos, los saluda Néstor de Ventancor, Néstor Cines de Hollywood, California, para compartir con ustedes un video hablando con spoilers de la nueva película Solo a Star Wars Story, Han Solo, una historia de Star Wars o como sea que la hayan titulado donde estás viendo este video. Si aún no viste la película, te recomiendo que veas mi crítica sin spoilers, porque voy a hablar con spoilers en 3, 2, 1. Bueno, esta película a mí me gustó bastante, hay algunas cosas que no me cierran del todo, voy a estar hablando un poco a fondo sobre eso, me hice una lista de algunos puntos que manoté porque quiero estar refiriéndome a varias cosas. Comenzamos en Corellia, en este mundo natal de Han y creo que sirve como una especie de bandeja de prueba donde nos van a estar dando esta dosis de este cóctel que la película se va a estar basando de principio a fin con estos diferentes elementos. Vamos a tener situaciones de peligro, como Han lidiando con esta criatura hacia en pies, esta Lady Próxima, dinámicas entre personajes, dinámicas afectivas que creo que funcionan como es la de él con Kira. Hay películas donde uno siente que las parejitas que se forman tienen cero química y acá por lo menos me creo que hay afecto entre ellos. Después lo que tiene que ver con la acción, con esta escena de persecución que me parece que está bastante bien lograda. Y después lo que tiene que ver con el humor, que es un tema bastante sensible, yo sé en el mundo, sobre todo ahora de Star Wars, es algo que lo mencionaba en mi crítica sin spoilers. Pero creo que este primer momento un poco de, ok, que nos invita a reírnos y mal no recuerdo, que es cuando el vehículo de ellos queda atascado, creo que nos muestra la diferencia con algo, por ejemplo, que vimos con el estilo de humor de The Last Jedi. Que era un humor tal vez un poco más irreverente, un poco más de gag, tal vez rozando un poco lo que era con el sketch, ok. Y acá vemos que eso sucede y rápidamente la acción continúa, ok. La cosa para, un par de segundos nada más, y sigue adelante. Pero no se detiene un poco para hacer esa gran pausa para que se haga una especie como de autorreferencia de Lo que está pasando es ridículo, ¿verdad? Creo que en ningún momento lo vamos a ver eso en la película. Me parece que es un humor, un estilo un poco más clásico, vamos a decir, con respecto a lo que vimos antes en la saga. Algo que se extiende, me da la impresión en otros aspectos también de la misma. Llega este momento donde Han se va a enlistar para ser piloto en el Imperio y escapar de la situación en la cual estaba. Luego que se separa de Kira, la persona que habla con él le pregunta cuál es su clan, cuál es su familia, cuál es su estirpe, su apellido, lo que sea. Y él le dice que no, que no tiene, que está por su cuenta nada más. Y este oficial le dice, ok Han, solo. Me da la impresión que con cierto tipo de situaciones y de personajes, si se hace algo así tan un poco insípido a la ligera para dar información sobre cómo recibió algo que se ha convertido en algo icónico, creo que es entendible que uno como espectador espere un poco más que eso. Me da la impresión que con el talento que han mostrado los Kazan, Lorenz Kazan, el padre de su hijo John, sobre todo Lorenz Kazan en el pasado, con este personaje de Han Solo, creo que podrían haber hecho algo mejor. Tal vez Han pudo haber contribuido a algo en esa interacción para que fuera ese nombre exactamente y fuera Solo exactamente y no fuera algo tan pasivo. Y me da la impresión que es un poco el problema que se meten estas precuelas a tratar de explicar cosas que tal vez era mejor no explicarlas. Lo que sí me parece interesante es la respuesta que le dieron a otra gran pregunta que teníamos de, ok, ¿cómo se conoció con Chewie? Se había manejado en el pasado que él lo había rescatado en una de estas minas, que Chewie era uno de los buques que estaba esclavizado, de Kessel, pero no, acá eso un poco lo cambiaron y me parece que está bien porque uno como que no se espera que tenga ese momento. Lo tiran a esta prisión, le dicen que va a venir la bestia, se lo va a comer. Sí, niños, Chewie ha comido gente en el pasado. Pregúntenle a sus padres por qué ha sido eso, pero ha tenido que sobrevivir de alguna u otra manera. Y cuando va a hacer lo propio con Han, Han usa un poco el lenguaje wookie que él sabía, lo convence para que juntos se escapen. Y eso pasa después de una pelea que tienen ellos dos que me parece muy buena, bastante brutal entre ellos. Así que muy satisfecho con eso y es un muy buen comienzo a esta relación que me parece que era una de las cosas esenciales que tenía que hacer correctamente esta película y creo que lo logra. Y más allá de que hay pequeñas cosas que no me cierran de todo alrededor, creo que el centro es bastante fuerte y uno de estos centros era la relación entre ellos dos. Más adelante vamos a ver esta gran escena del atraco al tren que me encanta. Muy dinámica, los efectos especiales me parece que funciona muy bien. La acción funciona muy bien en todo lo que pasa con esa escena donde ya estamos con el personaje de Woody Harrelson, con el personaje de Sandy Newton, Beckett, Val, el personaje de John Favreau que le da la voz a Río, este personaje alienígena. Ya ahí mueren dos de estos personajes por dos razones. Uno para hacer lugar, para que ahora Beckett necesite incorporar en su equipo a Chewie y a Han. Y también un poco para mostrar la película que acá hay consecuencias y hay consecuencias letales. Hay gente que se queja porque el personaje de Sandy Newton fue despachado rápidamente y el personaje de Beckett como que no le presta mucha atención. Creo que es consistente con lo que vamos a estar viendo de Beckett durante toda la película, que es alguien que realmente, de nuevo hablando de compás moral, está mucho más pensando en sí mismo que en el resto. Entonces, tal vez lo internalizó en ese momento, realmente no tuve demasiado inconveniente. Esta escena del tren es uno de los pocos momentos donde vamos a ver los Stormtroopers en acción y un poco el Imperio en acción, o por lo menos tal vez el último momento que vamos a tener en la película. Y yo creo que está bien. Yo creo que no precisábamos más Imperio. Creo que esta película necesitaba de nuevo ser algo un poco diferente. Al igual que en Rogue One no hay Jedi, pero en Rogue One por lo menos se hablaba de la fuerza y acá no hay nada de eso. Ni Jedi, ni fuerza. Lo cual tiene sentido porque supuestamente recién en el episodio 4 es cuando Han va a estar expuesto a los Jedi, expuesto a la fuerza. Vamos a ver que se reencuentra con Kira. Vamos a ver que conoce a este mafioso de Paul Bettany, el personaje de Paul Bettany, que si no me equivoco, antes en la versión que habían filmado los otros directores. Marilyn Lord, había sido interpretado por el actor afroamericano Michael K. Williams. Después vamos a ver este juego de Zabak, este juego de cartas donde conocen a Lando. Y me gusta que la película juega con las expectativas porque todos decimos, ok, acá le va a ganar el juego y se va a hacer Han con el Millennium Falcon. Y no pasa porque hace trampas Lando. Entonces me parece que eso está bastante cool. Conocemos al personaje este de L3, L3, este androide con mucha personalidad, con mucha rebelión adentro. Creo que está bien. Hay gente que le molestó a este personaje, a mí me pareció que está ok. Tampoco dura demasiado. Me gusta más el droid que habíamos visto en Rock One. KS2O, si no me equivoco, me había gustado más, me hizo más gracia. Este me parece que está bien. Un pequeño paréntesis a esta, no voy a hacer controversia, pero esta conversación en internet de que es pansexual, Lando. Yo confieso que ni sabía lo que era ser pansexual o pansexual, o que relacionas con un pan, realmente no sabía qué era. Y aparentemente quiere decir aquella persona que está abierta a tener relaciones sexuales con absolutamente todos, todas y todo. No hay ningún tipo de restricciones. Y creo que esto un poco nace de esta escena donde L3, este androide, habla con Kira, y le dice como que tiene algo con Lando, no sé qué, no sé cuánto. Y Kira dice, pero cómo funcionaría eso, no sé qué. Y me parece una tontería realmente, porque posiblemente no es cierto lo que está diciendo L3 de que tengan una relación, más allá de lo platónico tal vez. Y en todo caso, vamos a decir, si Lando es alguien que está totalmente abierto sexualmente, ¿cuál es el problema? Esto aparentemente fue algo que los escritores lo habían hablado con el actor Donald Glover, en la íntima vamos a decir, esto salió a la luz después. Me parece que un poco tiene que ver con el personaje, si fuera así no hubiera ningún problema, me parece que no hay que hacer un escándalo al respecto. Hay muchas otras cosas para estar hablando. Llegamos a la escena de las minas de Kessel, que van para robar este coaxium en bruto, que puede ser procesado para ser convertido en combustible, pero que es tremendamente inestable y puede crear una gran explosión, es muy peligroso. Me gusta que se disfrazan para entrar a estas minas, que es algo muy Star Wars. Esto que se disfrazen para entrar en otras películas era, no sé, en un Death Star o lo que sea, una base del imperio, acá no, acá es para entrar a las minas. Me gusta cuando Chewie le arranca los brazos a uno de estos guardias, porque por primera vez realmente lo vemos, aunque no lo veamos en acción, él arrancando los brazos, es algo que se había referenciado, si ustedes recuerdan, en el episodio 4 cuando C-3PO está jugando a este juego de mesa con hologramas y le dice Han que mejor lo deje ganar porque los Bukis se ponen muy bravos si pierden y le pueden arrancar los brazos a la persona. Y hubo una escena borrada en el episodio 7 de Force Awakens, donde vemos, lo vemos explícitamente arrancarle, si no me recuerdo, un brazo a un personaje. Chewie lo cortaron, acá creo que no vemos en el momento que arranca los brazos, pero vemos los brazos en el piso, así que me parece que está bastante bien hecho todo eso. Ok, acá liberan a los Bukis un momento bastante emotivo, cuando Han un poco lo invita a Chewie a que se vaya con su gente y se una a su gente y todo. Y Chewie, de alguna manera, me da la impresión, pagando esa deuda de que Han lo haya ayudado a él, escaparon, que en realidad fue un escape mutuo, una ayuda mutua. Decide quedarse con él, quedarse con la tripulación, y comienza este famoso Kessel Run, que Han Solo había dicho en el pasado, que lo había hecho en un tiempo récord, en menos de 12 parsecs. Dos cosas para hablar del Kessel Run como escena de acción, desde el punto de vista de los efectos especiales, desde el punto de vista de la intensidad que transmite, con los efectos de sonido, la música, el grado de catarsis que da cuando pueden triunfar, y satisfacción y todo eso después, me parece que funciona muy bien y me gusta mucho. Pero algo que no me gustó del todo es que hayan incorporado a este monstruo gigante, a este, vamos a decir, no sé, calamar gigante, monstruoso, lo que sea, porque me da la impresión que ya con el centro, como este torbellino galáctico espacial que tenía, que funciona como una especie de agujero negro, o, no sé, cuerpo antigravitacional, o lo que sea, o gravitacional, era suficiente como un detonante de tensión narrativa. Sumarle un monstruo gigante ahí cerca, me parece que no aporta absolutamente nada, es algo excesivo, y si uno se pone a pensar, ¿cómo funciona esto de que viva este monstruo tan cerca de esto que está chupando absolutamente todo? Ok, termina el Kessel Run, más adelante, cuando ya aterriza, vamos a decir, y estar sacando el coaxium del Millennium Falcon, un poco que se despide Lando y Han. Lando le dice, I hate you, y Han le dice, I know. O sea, te odio, y Han le dice, yo sé, haciendo referencia, obviamente, a una muy similar interacción que vamos a ver más adelante, siguiendo la cronología de esta película, que él va a tener Han con Leia, cuando Leia le dice, te amo, I love you, y él le dice, I know, yo sé. Me pareció interesante esa llamada coleación, vamos a decir. Y acá, los piratas, a los cuales ellos se habían enfrentado en este atraco del tren, se revelan como miembros de la rebelión. Me parece muy forzado este cambio de, ok, son adversarios, y ahora son nuestros mejores amigos. Fueron los responsables de la muerte de esos otros dos personajes que nos habían caído bien de entrada y todo, como digo, el alienígena y el personaje de Sandy Newton, que estaban con Bickel, con el personaje de Woody Harrelson. Entonces, ese es un cambio que, para hacerlo en una película, creo que necesitas invertir más tiempo del que tuvimos. Me pareció demasiado, demasiado abrupto esto de que, oh, ustedes son víctimas de esta organización criminal, del Crimson Dawn, que está liderada por este personaje que habíamos visto de Paul Bettany. Ok, pobrecitos, vamos a tirar por la borda todos los planes que teníamos para salvar nuestras vidas. y vamos a arreglar nuestras vidas por una causa que hasta el momento o no la conocíamos o nos era totalmente indiferente. Demasiado, el guión fuerza a eso. Demasiado. Es demasiado, no me gustó, se sintió forzado. Y de nuevo, habla de un Han Solo, demasiado buena gente, demasiado dispuesto a sacrificarse por el bien común con el primero que pase. Así que, creo que se pudo haber trabajado bastante mejor todo eso. Ok, Beckett se va. Después, vamos a ver que los va a estar traicionando. Hay gente que dice que, oh, es demasiado predecible porque en un trailer mostraron cuando Beckett le dijo a Han, no confíes en nadie y justo ser el que lo terminó traicionando. Bueno, eso es culpa del departamento de marketing, no de la película. Yo creo que dentro de la película ni es sorpresivo ni es tremendamente predecible. Me parece que está bien. Digo, son pocos personajes. Si alguien va a traicionar, va a ser una o dos opciones nada más. Tiene esa confrontación. Me parece que está bien. Creo que es un combate pequeño, pero que tiene sentido con una película que supuestamente es menos épica, ok, desde el punto de vista de la parnafernalia y de los combates y todo, que una película promedio de Star Wars. Así que no tengo demasiado problema con eso. Creo que está ok. Funciona. Y después vamos a ver cómo el personaje de Kira le dice a Han, ok, nos encontramos allá, no te preocupes, no sé qué, no sé cuándo. Y ella se va. Ella lo abandona. Se revela que ella estaba siendo fiel al jefe que estaba por encima del personaje de Paul Bettany, que es nada más y nada menos que Darth Maul. Lo habíamos visto en el episodio 1. No, Obi-Wan lo corta al medio. The Clone Wars va a estar reapareciendo. The Clone Wars tiene lugar entre el episodio 2 y el episodio 3, ok. De las películas que vimos en el cine pasa The Clone Wars. Ahí reaparece. Nos cuentan que terminó una especie como de basurero y fue rescatado y le pusieron unas piernas cibernéticas, no sé qué, no sé cuánto. Ok, es un personaje que gustó bastante sobre todo desde el punto de vista de la presencia, así que lo tuvieron que revivir. Es entendible, medio un poco cuestionar realmente la veracidad de cómo eso pudo haber funcionado, pero lo vimos ahí en Clone Wars y después lo mostraron en Rebels, en esta serie animada también, donde, alerta de spoilers, lo mata Obi-Wan Kenobi, ya siendo mayor a lo que sucede antes de Rogue One y antes del episodio 4 también. Entonces, lo vemos acá en esta especie como de conferencia, así como holograma con Kira, diciéndole que de ahora en adelante van a trabajar más juntos que nunca. Evidentemente, esto estamos un poco dejando la puerta abierta a que tengamos otra película de solo por solitario, no quiero hacer un juego de palabras, en el futuro. Lo cual me parece interesante, pero, de nuevo, se aprieta mucho con otras cosas que son canon. Realmente no hay mucho tiempo para contar otra aventura. Puede pasar antes de que lleguen a Tatooine. Es posible. Hay algunos años para hacer algo. Es posible. Pero, como digo, hay que pensarlo bien porque está bastante apretado. Y si Darth Maul pasa a ser el villano principal, por un lado nos dice, ok, buenísimo, porque, de nuevo, como presencia funciona muy bien. Me gustó verlo como este cameo sorpresa en la película, pero ya sabés que no va a morir tampoco. Que es algo que si la película está bien contada, uno se olvida por momentos, pero ya como que se hace, tal vez sí, en ese momento, un poco más predecible todo y no hay tanto lugar para generar algún tipo de sorpresa. Hay gente que puede decir que Kira, de alguna manera, lo está haciendo por Han, porque aparentemente sí tiene sentimientos sinceros por él, pero realmente queda un punto de interrogación. ¿Qué tan ella está dentro del lado oscuro de la fuerza? Vamos a decir entre comillas, yo sé que no tiene acá alguna fuerza, pero digo, en ese espectro, ¿no? De Luz, de ser un buen personaje o ser un villano que tanto ella decidió por motivos totalmente mezquinos tomar esta decisión y no escapar con Han es algo que queda con la interrogante. Esta confrontación entre Han y Beckett, donde Beckett le está diciendo algo de la lección más importante y Han le dispara antes de que pueda seguir hablando. Yo me quedo preguntando si lo que le estaba diciendo es que la lección más importante es siempre disparar primero. Se lo iba a decir posiblemente antes de que Beckett le disparara a él. Lo cual me parece muy bien y de alguna manera está arreglando un poco lo que quiso desarreglar George Lucas cuando cambió lo que vimos de nuevo en la cantina en el episodio 4 cuando en la versión original él mata a Greedo, le dispara a este personaje que lo había mandado Java de Hat a que lo llevara a Java, pero que Greedo estaba dando la intención que lo iba a matar a Han. Entonces Han por debajo de la mesa pum, lo dispara. Algo que pasa también en la novelización de esa película. Está clarísimo que Han dispara primero. Después George Lucas un poco se arrepintió, dijo no vamos a cambiarlo, no sé qué, no sé cuánto y lo hizo en una de estas versiones posteriores que Greedo disparaba primero y acá nos está mostrando que Han ya tenía incorporado el tema de disparar primero sin ningún problema y me gusta bastante. Tenemos el final y una especie como de epílogo vamos a decir, lo vemos que llega Han y Chewie para jugar esta nueva partida de Sabacc con Lando. Él le saca este dispositivo que tenía para hacer trampas sin que Lando se dé cuenta entonces le puede ganar la partida y se puede hacer con el Millennium Falcon que ya ahora ya está un poco más averiado y ya sobre todo después del Kesser Run se empieza a parecer más a esa versión que vamos a ver un poco más rústica vamos a decir de esta nave icónica y no tanto no tan inmaculado como lo vemos en gran parte de esta cinta cuando estaba siendo manejado poseído 100% por Lando ahí Han le menciona a Chewie esto de un traficante importante en Tatooine haciendo obviamente referencia a Jabba de Hat y ahí uno asume que es la dirección en la cual se están yendo realmente en líneas generales de nuevo la película me parece que funciona como un blackbuster de acción aventura con buenos efectos especiales con buenas dinámicas entre personajes quiere ser algo entretenido y creo que como eso como producto de entretenimiento cumple de nuevo como dije en mi crítica sin spoilers este no es el mismo Han Solo de Harrison Ford para mí eso no resultó un problema para otra gente puede resultar un problema pero creo que dentro de las opciones que tenían y cuando se decidieron hacer la película creo que y sobre todo con todos los problemas que hubo los cambios que hubo detrás de Bambalinas terminó saliendo algo que me parece que está bastante bien y Ron Howard y compañía de precios que hizo un trabajo bastante encomendable dentro de las situaciones hay mucha gente que tiene un problema desde vamos con que esta película exista y la idea que exista una película de Han Solo sin Harrison Ford ya desde el vamos le cae mal que es una postura válida pero creo que no es una crítica para con la película sino para con la idea de que se haya aprobado la película creo que eso es una tal vez conversación un poco diferente yo estoy satisfecho así que si el día de mañana quieren hacer una secuela de ella estoy más que listo para subirme a bordo los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine ya sea en Facebook o Twitter como DesdeHollywood en Instagram por favor suscríbanse al canal youtube.com diagonal Néstor Cine denle like al video compártanlo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación sin Netflix es lo más interesante hasta la próxima chao